Tras las huellas de la historia El conocido macho Elizondo nació en Canán de Rivas, tiene 10 hijos, empresario pionero de la zona. Este lunes a las 5 de la tarde en Tras las Huellas de la Historia le cuenta a los televidentes cómo fue su vida un poco complicada en los inicios. Muy dura, la vida era un poco difícil. Bueno, tuve la suerte de nacer en Canán el 3 de abril del año 1944, ¿verdad? Para mencionar algo, fue para el tiempo de la revolución. Por ahí algo me percató yo después de... al tiempo, ¿verdad? Entonces, hace bastantes añitos que vivo por esta zona. Hubo momentos muy difíciles que todavía recuerda y que los cuenta con nostalgia. A veces se nos hacía muy difícil la alimentación en el día, bueno, tantas cosas así. Y al final, yo logré a través de lo que hay aquí, logré esforzarme y trabajar, sembrar café y por ahí. Entonces, llega un momento donde es lo que le decía a don Franklin, nunca me imaginé yo ser artesano. Él tiene una anécdota y un recuerdo que guarda con cariño y con un hombre que todos los ticos se recuerdan, el famoso Bora Milotinovich, el técnico de Costa Rica en la Copa del Mundo de Italia 1990. Dije yo, por aquí. Y nada más le dije al señor, le digo, ¿por qué no me regala esta página para yo dámela para la casa? Me llevaste eso. En el momento, en el subconsciente mío, yo sentí algo, ¿verdad? Y yo me vine espantado. Llegué a la casa y me dice, ¿por qué se vino tan temprano? Le digo, no, es que voy a ir a regresar a una cosita. Y ya me fui para la trojilla, saqué la tuca del saco. Ahí estaba la caricatura ahora. Algo increíble. Y comencé, no fue cuento, yo comencé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y el día miércoles, ya yo tenía ahora, como usted lo ve hoy, en una caricatura. Y me fui y me lo llevé para el Chirripó. Le conté a Luis Quezada y me dice, macho, ¿cómo hizo para hacer esto? Digo, no, yo me lo encontré. Le conté la historia que acabo de contar. Pasaba, entonces me dice, si vámoslo aquí en una mesa. Y al famoso macho, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Sinceramente lo que le puedo contestar es que Dios me regaló la oportunidad y no. Simplemente como cualquiera, como cualquier campesino del campo que luche, trabaja y un día descansa. Para siempre, eso sería lo que pediría yo que me regalen la oportunidad de poderme llevar al cementerio. Tal vez que haya bastante gente en el momento del dolor de la familia. Rafael Macho Elizondo, su relato, lunes 27 de febrero a las 5 de la tarde y repetición, viernes 3 de marzo a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, por TV Sur, Canal 14. Personajes, vivencias, anécdotas.